Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelive vamos a ver otro episodio de la Varita Mágica Así que nada, de South Park Así que nada, vamos a darle inmediatamente, tengo una pelotita acá atrás de Zen Así que, vamos a darle Obviamente quiero seguir avanzando, quiero poder llegar al infinito y más allá Y completar nuestro increíble game, jueguito Entonces, la verdad que no sé que me dieron los DLCs, porque, no, no sé Supuestamente me dan un traje ninja y no sé qué mierda Pero no me han dado nada, esto fue una estafa Así que no, no lo sé No sé, va Entonces, vamos ahí definitivamente, inmediatamente a la acción No sé qué es lo que tengo que hacer Voy a revisar las misiones Un sensor, hombre, oso, cerdo Entonces, tengo que colocar los sensores que por ahora es como una misión secundaria No es, digamos, que lo más importante que hay que hacer Bueno, ok Oh, my God They came out of nowhere There was a huge earthquake And then there was burning in my yard Didn't you hear about it? It's all over the news Here, look And that a large earthquake And several fires in the South Park area last night Woke many residents from their sleep Here with the report Is a midget in a bikini Tom, the bird, who are assuring everyone Nothing out of the ordinary has happened They claim that the only reason Huge tents have gone up to cover this area Is to mask the construction of a new Taco Bell Which will open... A new Taco Bell Thanks, midget, I do love me some Taco Bell The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control And that hopefully schools and businesses can open again soon It's horrible You don't understand The elves They took the stick And it's bullshit Because that is totally cheating We specifically take the stick Elves are dirty little liars And we have to lay waste to their entire base You have some incredible ability to make friends quickly, sir Ducebag I'm sending you on a quest to go out into the land of Zauron And recruit a whole other faction of the group of Cephas Find the guards that you can get in the center Get them to join our kingdom And we shall lay waste to the drow elves wanted for all Fuck, cheers So, let's see Zauron, Zauron So, today I have a little bit of the reflection behind me So, I'm going to see what's happening to that reflection I was just coming over to see Well, if you wanted to come play with us again Let's see Let's see The precision Okay, let's check it out So, let's see Let's see a little bit of the map And check Here Man 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 Es colocar un sensor Entonces vamos a colocar esos dos sensores Que me faltan Que si creo que son los únicos que me faltan Y los niños Bueno, no los he encontrado todos hasta el momento Así que, ¿qué es esto? No sé No los he encontrado todos hasta el momento Se está viendo un poco diferente Mi parte de atrás Como que se ven pedacitos que no Que no deberían de verse Pero bueno Entonces ahora Tenemos acceso a lugares que no teníamos Entonces veamos Entonces yo siempre me pregunté Y dije, bueno, ¿cómo mi rey va a llegar arriba de estos sitios? Si, ahora abrí Quiero ver dónde está el sensor La verdad, porque no No me acuerdo El sensor Debería estar por acá Esto del fondo lo voy a arreglar Después No ahora Porque la verdad Que ya partimos del episodio Y En este momento Ah, ok Ya lo colocamos Entonces ese sensor No necesita de mucho De nada O sea, podrías acercarte Y simplemente ponerlo No Nada del otro mundo Y vamos a colocar el siguiente sensor Yo creo que esta vez Si vamos a viajar Está un poquito lejos Del sensor este Entonces nos están Haciendo ir A la comisaría Si no me equivoco Que es esta Si lleno Ah, una cosa que necesito hacer Antes de Eventualmente ir a cualquier Misión A cualquier misión alienígena O lo que sea Es comprar medicina Me quedé sin medicina Pues me quedé sin medicina La última vez Uh Estoy recién calentando Temprano o no en la mañana Me pegaron No es la idea Y tengo que revisar Si realmente Estas son las armas Que quiero utilizar Yo creo que Me voy a ir por el asquero Quema y da electricidad Me voy a tomar alguna poción Si es que tengo Porque creo que no tengo Poción de maná No, no tengo Pero por eso Tengo que comprar Sinceramente Entonces eventualmente Voy a usar esto mejor ¿Qué es esto? Voy a hacer Este poder Oh Wow Nos da escudo Fíjense Nos da un escudo gigantesco Y eso nos protege De que Alguien muera Si que voy a matar A él Oye Siento que El mago No va a sacar nada Si no tiene No La cague La cague Igual tenemos Mucho escudo Fíjense Ese poder Es increíble Es serio Bien 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 Ya Entonces Ya está Está hecho Ahora tengo que comprar Tengo que comprar De todas maneras Todas las medicinas posibles Ahora tenemos Un sensor allá Entonces Fíjense Que pudimos llegar Acá Supuse que el sensor Era acá Ojo No sé Si estoy en lo correcto Parece que no Entonces Miremos el mapa Una vez más Y Entonces Algo está pasando Con esta Imagen Voy a ver Que arreglarla Inmediatamente Ok Entonces ya lo arreglé No sé Que realmente Puedo haber sido Igual me sigue Marcando un sensor Acá Y yo la verdad Que no Ah ok Ahí está el sensor Entonces ya lo puse Objetivos completos Coloco un sensor En Ok Vuelve Al Jorge George Entonces Antes de entrar A cualquier sitio Voy a volver Donde George Ehm Y Tengo varios lugares Donde comprar Voy a ver Donde está George La verdad Que no me acuerdo En qué sitio Ok Aquí está La verdad Que estaba En los arbolitos Así que estoy cerca Acá Voy a pasar A comprar pociones Que es lo primero Que voy a hacer Ehm Como así Consumibles Entonces le compro Completamente lleno Tengo seis Voy a comprar dos Tres Voy a dejar lleno Y como tengo Harta plata Voy a dejar lleno También Y también voy a dejar Lleno Entonces me gasté Casi toda mi plata En eso No Me quedaron 50 dólares Aún Es mucha plata He juntado Bastante plata Así que Eventualmente Da lo mismo Si es que Gastamos O no Tengo que ir con él Al almacén De gore ¿Dónde queda el almacén de gore? Buena pregunta No lo sé Entonces Ah ok Está acá Está súper cerca Entonces yo supongo Que acá atrás es Acá atrás es Entonces si conozco Si conozco Si conozco algún sitio Para bajar Bajo a la tierra Bueno no puedo bajar Bajo a la tierra Tengo que bajar A la tierra O no sé Como se diría Ustedes me entienden Tendría que ir Y hacerlo Y obviamente Ya con eso Hecho Podría Cumplir Esta misión Y aquí Sigue teniendo Ese Como Sentimiento De que Aún no podemos Llegar ahí arriba No me pregunten Por qué O cómo Porque la verdad Que no sé Cómo llegar ahí arriba Estoy tratando De pensar O De intentar Saber Cómo llegar ahí Van a haber sitios Donde sí Vamos a poder llegar Así que No No todo Va a ser imposible Ahora tengo que Irme muy lejos O sea Llegar hasta Hasta acá ¿Qué es esto? Ah Aquí puedo bajar Ok Puedo bajar Por ahí Entonces Voy a Pelear contra ellos Y voy a irme Bajo a la tierra Y me voy a conar Quiero Porque 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 Bueno Era lo más fácil Que podía hacer Pero Como soy un imbécil No me No me ha funcionado Se puso Se puso un stock Eso quiere decir De que Me puede pegar Cuando lo ataque Cuerpo a cuerpo Sangreado Sigo pensando Sigo pensando Que está Lo más increíble No puedo atacarlo Así Así que Tengo que Irme por Tampoco Puedo atacar Ah no Sí Esto es rojo Martillo 240 240 Ay No Perfecto Esto fue perfecto Lo maté Increíblemente Entonces Estoy lleno Y van a quedar Botados Por ahí Estas cosas Tengo un montón De basura Que no he recogido En serio Un montón De basura Que no he recogido Ehm Entonces Creo que Eventualmente Por aquí Deberíamos Llegar al sitio Y acá tengo Una cosita Donde Poder llegar Así que Me voy a tirar Acá arriba Y de ahí Me voy a tirar Acá arriba Ehm Y sacar Este cofre Mágicamente Mágico Entonces Estoy nivel 6 Y con esto Creo que Tengo una cosa Nueva Ehm Añade 3 de armadura Reducción De ataque Los ataques Con arco Son 10% Más de daño Y esto Sigue siendo Peor Que el otro Y le voy a poner Algo Lo voy a engranar Algo Ganas 10% Más de oro Imagínense Entonces no he utilizado O sea No le he dado Ninguna De mis armaduras Nada Voy a ir con este Este sigue siendo Increíble Este traje Obviamente Y voy a elegir Voy a poner armadura Y esto no lo he hecho Esto simplemente Lo dejé pasar Y esto Esto no tiene stock O sea No tiene Algo para engranar Así que Más que todo Es eso Aunque Pareciera que Claro Eventualmente Podríamos decir Que Entre más nivel A lo mejor Mejor No es así Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Por favor Déjenme like Comenten más con el video No sean tímidos Y los veo en un próximo episodio De Stops Para clavarina mágica Cuid